...diputado del Grupo Parlamentario Popular, don Matías Rodríguez Feito, al Consejo de Gobierno. Para formular la pregunta, tiene la palabra su autor. Presidenta, señorías, señora consejera, buenos días. La pregunta urgente que formulamos desde el Grupo Parlamentario Popular al Consejo de Gobierno es la siguiente. ¿Qué consecuencias tendría sobre los interesados la revocación de las liquidaciones giradas a herederos fallecidos en el ERA? Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez Feito. Para contestar, tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Sí, buenos días, presidenta. Pues bien, diputado, la pregunta urgente me sorprendió, el uso de la palabra revocación. Claro, después lo entendí, porque la pregunta urgente está registrada el 9 de junio de 2016. En ese sentido, la pregunta era lógica, era lógica haberla hecho en esos términos, en junio de 2016, porque en aquel momento el análisis que teníamos de la cuestión nos llevaba a la necesidad de la revocación. Pero hoy, día 24 de noviembre, la información que le he trasladado en la comparecencia en la Comisión de Servicios y Derechos Sociales el pasado día 14 de noviembre es exactamente el lugar en el que nos encontramos. Una vez conocido y analizado el informe del Consejo consultivo, es criterio de la consejería, se lo expliqué el pasado lunes, día 14, el resolver esta situación de las liquidaciones a los familiares de las personas fallecidas en el ERA a través de la modificación del decreto 144 barra 2010, en el sentido de establecer los precios públicos correspondientes a los servicios sociales especializados, en este caso los de residencia. Y es criterio hacer una modificación de ese decreto de forma que las personas que tengan reconocida dependencia, una vez entrada en vigor la ley de la dependencia 1 de enero del 2007, independientemente de que hubiesen fallecido antes de la entrada en vigor del decreto, tengan una consideración a la hora de girar sus liquidaciones como el copago que contempla la ley de la dependencia. En ese sentido, también le decía el pasado día 14 que esa modificación asegura el poder regularizar todas las situaciones presentes, y en su caso, les decía yo, procederá la Administración del Principado a devolver las cantidades que pudieran haberse abonado en exceso por las personas interesadas, sus herederos, como consecuencia de la aplicación de otros regímenes que no les correspondía y que erróneamente se les había aplicado. Es decir, erróneamente se había aplicado el contrato de hospedaje y ahora se aplicará el criterio del copago de la ley de dependencia a las personas reconocidas como dependientes. También le decía que el día 10 de noviembre ya había iniciado el trámite para la elaboración de esta modificación del decreto. Gracias, señora consejera. Para replicar o repreguntar, tiene la palabra el señor Rodríguez Feito. Mire, consejera, la lógica sería que nunca se tuviera que plantear esta pregunta ni ninguna otra sobre este problema, consejera. Esa sería la lógica. Desde luego, nosotros seguiremos insistiendo una y otra vez hasta que usted dé una solución o se vaya de la consejería por incapaz. Esto todo, consejera, es penoso, lamentable y terrible. Penoso, lamentable y terrible. Hago mías las palabras de uno de los familiares de los fallecidos en el ERA, de uno de los herederos a los que ustedes, los socialistas, quieren atracar con las liquidaciones. Y lo peor de todo es cómo finalizaba este familiar el correo que me remitía el pasado 14 de noviembre, después de seguir su patética comparecencia de aquel lunes, y que decía así. No veo trazas de salir del desastre que tienen en el ERA. No puedo estar más de acuerdo. Señora consejera, es más fácil estar de acuerdo que en desacuerdo. Pero podemos aprender mucho de este despropósito que ustedes han provocado. Siempre que seamos capaces de escuchar y hablar de manera racional. En este asunto de las liquidaciones a los herederos de los fallecidos en el ERA, por desgracia, ustedes, el Consejo de Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista, siguen mostrando su desacuerdo con la mayoría. Y siguen perdiendo los papeles cuando las cosas no van como les gusta. No soy muy dado a dar consejos, pero si lo fuera le aconsejaría que no haga de este problema algo personal. Que no evite las ideas de los familiares, de la plataforma de afectados, de la oficina de defensa del anciano. Escuche el punto de vista de las familias. Hable en primera persona para que no se tomen sus comentarios como una amenaza. Y, sobre todo, consejera, mantenga la calma. Permítame que le diga que estos consejos pueden ayudarle a mantener los desacuerdos de una manera constructiva. Nuestra pregunta, urgente de hoy, surge por la inquietud que nos generó usted en su penúltima comparecencia en comisión para darnos cuenta de los no avances en resolver este problema. Que no debemos olvidar, ustedes, los socialistas, han provocado. Confirmaba usted que las devoluciones de dinero que se producirán cuando entre en vigor la modificación del decreto que está preparando el Gobierno asturiano, tarde, mal y nunca, conllevarían la devolución de dinero a descendientes de personas residentes en establecimientos de Lera. Nos decía usted que las devoluciones a descendientes de residentes de Lera afectarían al presupuesto regional. Hoy le vuelvo a insistir en ello. ¿En qué medida? Fue curiosa su comparecencia. Usted venía a responder nuestras preguntas y, sin embargo, acabó preguntándose a usted misma ¿Por qué reconocimos a una persona como dependiente y no aplicamos la ley de dependencia? ¿Por qué estuvimos cuatro años sin un decreto que regulase eso? ¿Por qué cuando hicimos un decreto no tuvo carácter retroactivo para las personas que habían fallecido? ¿Por qué, señora consejera? En cualquier caso, hoy le exigimos una vez más que nos concrete a las familias afectadas y al Grupo Popular la cuantía que podrían suponer esas devoluciones. Los afectados, señora Varela, tienen todo el derecho a conocer los números que ustedes están barajando. En su manida comparecencia no quiso decirnos una cantidad aproximada y reconocía que a estas alturas del desastre, tras más de un año dándole vueltas, admitía no tener la suficiente información. Fue lo que usted dijo el otro día. No tener la suficiente información. Aunque lo mejor de todo, señora consejera, fue cuando dijo que sus intenciones pasan por cumplir la ley. Sus intenciones. Y usted forma parte del Consejo de Gobierno del eterno ausente Javier Fernández. Cumpla la ley, consejera. Se lo dije en la Comisión y se lo repito hoy. Cumpla la ley. El incumplimiento de la ley no cabe. Por cierto, publicada ese mismo lunes en el BOPA. Y sobre la cual tampoco quiso dar plazo alguno para su cumplimiento. Algo desde nuestro punto de vista esencial. Y déjese de seguir haciendo referencia, como hizo en la Comisión, al informe del Consejo Consultivo del Principado de Asturias. Por favor, déjelo estar. Déjelo estar. Los socialistas lo mejor que podían hacer con el consultivo era desaparecerlo. Total, para el caso que le han hecho hasta ahora, ley que fue aprobada por Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida, con el voto en contra del PSOE, en cuyas manos está ahora dar solución justa a este triste episodio de la gestión socialista en Asturias. Esta semana nos hemos enterado de un nuevo capítulo. El pasado sábado conocíamos que la plataforma de afectados había presentado ante el Principado un recurso para que anule todos los contratos de alojamiento firmados por sus familiares. ¿Qué va a hacer al respecto? No, señora Varela, no crea ruido, no crea alarma innecesaria, porque la preocupación es real y existe. Por eso hoy le volvemos a preguntar sobre este asunto, le volvemos a repreguntar. Porque los interesados quieren conocer las consecuencias de su trabajo, quieren dejar de oírle el mismo discurso. No siga intentando confundir con su palabrería. El problema se lo siguen pasando por el arco de triunfo. Siguen sin suspender las liquidaciones. Siguen dando vueltas jurídicas. Siguen sin depurar responsabilidades. Siguen sin reconocer su error. Siguen sin cumplir la ley que aprobó esta Cámara. Siguen un año después sin dar una solución justa a todas esas miles de familias asturianas que desde hace demasiado tiempo viven en un sinvivir. Por culpa del PSOE y los socialistas. Es más, a día de hoy todavía no han tenido ni la decencia de pedir perdón. Estamos supuestamente en un estado del bienestar, en una región desarrollada. El que más o el que menos tiene padres, abuelos o tíos. Todos tenemos mayores en la familia. No podemos dejar que los excluyan de una sociedad del bienestar. Esto en otras comunidades no pasa. Estamos hartos de tener que estar constantemente reclamando un servicio más que básico. Un derecho adquirido después de toda una vida de esfuerzo y trabajo. En el Grupo Popular lo tenemos claro. Ante las injusticias socialistas tenemos que tomar partido. Y es con los aceptados, con su plataforma, con la Oficina de Defensa del Anciano, con nuestros mayores, con los usuarios y trabajadores de la ERA. Señora consejera, trate de poner remedio en vez de intentar taparnos la boca a nosotros, a los usuarios y a los profesionales que día a día ven tan palpable realidad. Finalizo, presidenta, sabemos que es un problema difícil de abordar, pero tenemos meridianamente claro que solamente haciéndolo de forma transparente y no culpabilizadora se conseguirá aprender de los errores y restablecer la confianza de las familias. Señora consejera, aún está tiempo de cambiar el curso de la historia de estas liquidaciones, cuyo beneficio está sobradamente demostrado. Muchas gracias.